Pero cuando se llega la hora de subirnos a este escenario, decimos, algún pinche problema. Para esta canción, se las quiero dedicar a todas las mujeres que están aquí presentes. Que sé que les gusta pistear de amadre, cabrón. A orillas del precipicio, con ganas de aventarme. La muerte andaba a cerras, y yo con ganas de mirar. Tal vez era el alcohol, tal vez hice un amor. No supe más de mí, no sufrirás a descubrir. ¡Me ayudamos a cantársela! ¡Por eso estoy a vivir! A orillas del precipicio, con ganas de mirar. ¡Por eso estoy a vivir! A orillas del precipicio, con ganas de mirar. De repente era un sueño, de repente no era real. Ya estaba en mi cuarto, y no dejaba de mirar. Yo sé que sí fue cierto, yo sé que sí fue real. Pero hay un Dios eterno, y no me quiso soltar. ¡Hoy sé que sí fue real! ¡Por eso estoy a vivir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!